Más de 80 alumnos se graduaron en la primera colación de la Escuela de Formación de Capataces de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la UNC. Este curso está planteado a partir de una política de la Facultad de Extensión de Carácter Social. Nosotros dentro de la Escuela de Formación de Capataces tenemos personal que trabaja para empresas que la mayoría no ha accedido a un título secundario. En este caso nosotros les brindamos la posibilidad de acceder a un título de grado. El Centro de Zoología Aplicada de la UNC invita a participar de las charlas educativas Animales Venenosos del Centro de Argentina y Aves de Córdoba, Ecología y Conservación. Estos encuentros son herramientas útiles para los docentes que deben desarrollar diversos temas en las áreas de Biología, Ecología y Educación para la Salud. Para mayor información y solicitud de turnos, comunicarse al teléfono 433-2054 de lunes a viernes de 9 a 13 horas. La Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales realizó una campaña preventiva contra la hipertensión arterial. El objetivo fue que la comunidad universitaria tome conciencia sobre la importancia de conocer su nivel de tensión arterial, ya que la detección de la hipertensión es el primer paso para prevenirla y controlarla. Me parece que está muy bueno el tema de que sea, primero, por el Día Mundial de la Hipertensión. Me parece muy bueno porque acá hay mucha gente de diferentes edades en la facultad y, bueno, compañeros que tienen tanto 19 años como yo, o chicos de 30, 35, que ya tienen muchos problemas, entonces es conveniente que se hagan controles y a veces no tenemos tiempo de ir hasta un médico para ver algo tan rutinario como es esto. ¡Gracias!